Amigos y amigas de la Jornada Oriente, me encuentro ahora en las miraciones de Casa Aguayo, en el portalito que es la sede de la Secretaría de Gobernación en la capital de Puebla. Y bueno, aquí, como ustedes están viendo, hay un grupo de personas, un trido, que son trabajadores, entiendo, de la empresa Profag, que es la empresa que maneja el relleno sanitario intermunicipal de San Pedro Chula. Ahora, cuéntenos, ¿cuál es el motivo de que están aquí en la Secretaría de Gobernación? Miren, es la atención del subsecretario, en base a que han sido despedidas más de 100 trabajadores, por el motivo por el cual un grupo de personas denominados, llamados defensores del ambiente, pues fueron quienes cerraron la vialidad que da acceso al relleno sanitario ubicado en Calpan. Entonces, al no tener acceso a este sitio de trabajo, pues los representantes de la empresa se han dado la necesidad de despedirlos. El día de ayer fueron despedidos más de 100 trabajadores, pues lo cual son afectados. De hecho, son los que están ahorita aquí en su representación. Ese es el motivo por el cual queremos ser atendidos para que, pues obviamente el gobierno tome cartas en el asunto y sean desalojadas este grupo de personas que, pues en sí, ya hemos tenido visitas de diferentes dependencias, de las cuales, pues han dado respuesta positiva. Es así que, pues nuestro funcionamiento debería de continuar, pero pues el motivo por el cual no continúa y se mantiene cerrado es porque mantienen cerrada esta vialidad. Entonces, ustedes están pidiendo que desalojen a las personas que están en los pueblos y a los representantes de los fraccionamientos. Sí, pues que los desalojen más que nada porque es el acceso como tal, no tenemos ningún problema con algunas instituciones gubernamentales, únicamente es el acceso, o sea, el acceso como tal. Si nos liberaran el acceso, la misma empresa pues continuaría laburando y obviamente pues contrataría nuevamente a su personal.